Esta canción te la quiero dedicar como siempre a vos, solamente a vos, amor. Entre tú y yo hay algo más que un sentimiento, entre tú y yo Parece que no pasa el tiempo, cada día descubrimos algo nuevo, y aunque a veces discutimos no lo niego, después de cada tormenta sobre el viento, del amor sale el sol. Si faltas tú, no tengo nada, si faltas tú, soy un desierto, si faltas tú, yo te aseguro, soy hombre muerto. Si faltas tú, si faltas tú, soy un desierto, si faltas tú, yo te aseguro, soy hombre muerto. Música Entre tú y yo, a veces sobran las palabras, a ti y a mí, nos basta solo una mirada, fiel a piel y beso a beso que ternura, el amor contigo es casi una locura. Si faltas tú, si faltas tú, soy un desierto, si faltas tú, yo te aseguro, soy hombre muerto. Si faltas tú, si faltas tú, soy un desierto, si faltas tú, yo te aseguro, soy hombre muerto. Si faltas tú, si faltas tú, si faltas tú, no tengo nada, si faltas tú, soy un desierto, si faltas tú, yo te aseguro, soy hombre muerto. Si faltas tú, si faltas tú, yo te aseguro, soy hombre muerto.